¿Usted qué opina de los partidos que usted hizo? ¿Cómo se sintió en la cancha? Bueno, bien, porque tú sabes que cuando uno se enfrenta a Brasil, cuando no son los jugadores, son los árbitros. Pero por ahí la gente dice que usted hizo unos pésimos partidos, que hizo muchas cagadas en los partidos. Yo creo que la gente habla mucha monga. Lo mucho que uno haga las cosas bien, siempre va a tener personas en contra que hablen verga de uno. Pero yo hice lo que pude y todo lo hice de corazón. Ok, ok, ok. ¿Pero usted se siente que usted es un futbolista excelente en la cancha? Para mi concepto sí. Para muchos hijos de puta que hablaron monga de mí, yo lo hice bien. Y así me siento satisfecho. Le sacan tarjeta amarilla a cualquier jugador de acá de Colombia. Pero cuando entregan a un colombiano, el árbitro perro y higüeputa sigan jugando. O sea que nosotros valemos monga. O sea que usted dice que nos robaron el partido. Prácticamente sí, porque nosotros jugamos más bien y más limpio que usted es un poco de higüeputa. Ustedes... ¿Qué tiene para decirle a la gente, Juliantecillo?